Vamos ahora a hablar de los efectos, concretamente de un efecto que vamos a utilizar porque mirad un vídeo hecho con fotografías, si a esas fotografías nos les damos algún tipo de animación queda demasiado estático. Además puede haber fotografías como esta que tengo yo ahora aquí cargada, la veis aquí en la línea de tiempo, que no rellenen la pantalla entera, si veis me queda aquí un hueco negro y aquí otro por debajo otro hueco negro que quedan muy feos. Voy a añadir para corregir esto y además para darle un poquito de animación a mis fotos un efecto que se llama transformación, puedo hacerlo de dos maneras, bien aquí en el cuadro de efectos, si veis aquí hay uno que se llama alfa transformación, lo despliego y el último es el de transformación, entonces con mi clip seleccionado, lo tengo pinchado, si veis está de color naranja, está seleccionado, hago doble clic en transformación y aquí he añadido ya el efecto. Voy a borrarlo y otra forma de añadirlo es haciendo clic con el botón derecho en mi clip, insertar un efecto y de los dos que salen aquí uno de ellos es precisamente transformación. Pues aquí lo tengo y lo que puedo hacer con el efecto de transformación son dos cosas, la primera es mover la foto, dentro de la pantalla y la segunda es cambiarla de tamaño, si yo pincho de aquí un extremo y arrastro, lo que estoy haciendo es ampliar la foto, voy a ampliarla hasta que llene mi pantalla entera, ahora mismo ya la llena. Bien, pues de esta forma si le doy al play, observad como he cambiado el tamaño de la foto a todo lo largo del clip, lo que voy a hacer ahora es darle un poquito de animación a mi foto, voy a ponerla por ejemplo aquí, vamos a echarla hacia la derecha, que empiece por aquí y lo que yo tengo que hacer ahora mismo igual, se vería en todo el clip igual. Para dar la animación lo que yo tengo que hacer es añadir lo que se llama un fotograma clave, con este botoncito de aquí, este más, yo puedo añadir un fotograma clave y en ese fotograma poner la foto en una posición o con un tamaño diferente. Voy a añadirlo por ejemplo al final del clip, aquí al final del todo, lo doy al más, añado un fotograma clave y aquí al estar en un fotograma clave puedo cambiar tanto posición como tamaño de la foto, yo en este caso voy a cambiar la posición, voy a llevarla hacia la izquierda, voy a traerla para acá, hasta aquí por ejemplo. Y si observáis ahora, entre el primer fotograma clave que estaba la foto en esta posición y el último, el segundo fotograma clave que está en esta otra, el programa me hace entre medias una transición, observad como la foto va cambiando poquito a poco. De acuerdo, pues esta es una forma de animar un poco mis fotografías, que no quede monótono el vídeo que yo haga al final. Puedo, como digo también, cambiar el tamaño, por ejemplo voy a coger este clip de foto que tenía aquí, vamos a añadirle también una transformación, vamos a venirnos aquí, le he añadido dos veces, aquí está, ahora añadimos transformación, y lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, vamos a añadir un fotograma clave al final, es hacerle un zoom, cambiar en lugar de la posición, cambiar el tamaño. Voy a ponerlo así, lo ponemos por ejemplo aquí, y observad como, igual que antes, me va a hacer una transición entre los dos fotogramas claves. Bien, mi recomendación, o para mi gusto, quedan mejor las fotografías con este tipo de transición, que cambia la posición más que el tamaño, aunque de vez en cuando se puede utilizar también alguna que haga un zoom. Y para terminar, vamos a ver las transiciones. Fijaos, si yo quiero hacer una transición entre dos fotografías, por ejemplo, entre estas dos que tengo aquí, tengo que ponerlas en distintas pistas de vídeo. Voy a poner, por ejemplo, esta de aquí en la V2, y voy a dejar la otra en la V1, y tengo que solaparlas un poquito. En este solape es donde va con una transición. Ahora mismo no hay transición ninguna, si veis cambia bruscamente de una a otra, cuando pasa por aquí encima. Si yo quiero hacer una transición, lo que tengo que hacer es pinchar en la esquina inferior del clip que esté en la parte superior, aquí en esta esquina, si veis sale, el cursor cambia, sale como un dedo y un circulito que se puede apretar. Pues si yo pincho aquí, observad como me sale una transición, es esto de aquí, que ocupa precisamente la zona de solape de los dos clips. Si observáis ahora, al cambiar de uno a otro, lo hace de forma... Por defecto sale esta transición, que es barrido, pero yo la puedo cambiar aquí, y puedo elegir la transición que yo quiera. Mi recomendación también es que no abuséis de las transiciones, no digo que no las utilicéis, pero que si utilizáis alguna que sea discreta, como el barrido, porque si utilizáis transiciones muy llamativas, vais a desviar la atención. En lugar de la gente fijarse en vuestro mensaje que queréis transmitir con vuestro vídeo, va a estar más pendiente de los efectos que hacen las transiciones. Una recomendación también, procurar cuando hagáis el vídeo, que vuestras fotos o vuestros clips de vídeo vayan cambiando un poco al ritmo de la música. Si la música es más lenta, pues igual la duración de las fotos puede ser un poquito más larga, el movimiento un poquito más lento, y si la música es más animada, pues al revés. Para ello, es recomendable que lo primero de todo, añadáis el clip de audio que vais a emplear para montar vuestro vídeo, y luego vayáis haciendo, añadiendo los clips de fotos o los clips de vídeo, y vayáis dándoles el efecto de transformación en función de la música que tienen. Bien, y para terminar, algo muy importante. Fijaos, yo tengo ya mi proyecto guardado. De hecho, lo tengo aquí en esta carpeta, se llama roquetas.cadenlive. Este proyecto no es un vídeo. Yo no puedo borrar los clips que he utilizado. Es decir, los clips de la foto y el vídeo que los tengo aquí guardados, no los puedo borrar porque si no perdería la información para crear mi vídeo. Yo, de hecho, este archivo, este roquetas.cadenlive, es un archivo de texto, lo puedo abrir con el editor de textos, y si veis, lo único que tiene es texto. Aquí lo que está es la información de los clips que yo he cargado. Por ejemplo, si veis aquí que pone Cadenlive clip name, torre de cerrillos, esta es la fotografía de la torre de cerrillos, y viene aquí detrás el efecto que yo le he dado de transformar. Es decir, viene toda la información de lo que tiene que hacer con cada clip, pero aquí no están los clips puestos. Dice, aquí lo que está diciendo es, coge el clip que está en esta carpeta, y se llama de esta manera, y haz con él lo que tengas que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esto, aunque tenga este archivo aquí, no puedo borrar los clips originales porque perdería información para luego hacer mi vídeo. Si yo quiero ya, cuando haya terminado de hacer mi montaje, lo que tengo que hacer es procesar este archivo, este proyecto. Procesar y hacer que lo exporte en un formato de vídeo. Bien en webm, en mmp4, en el que yo quiera. Cuando lo tenga, pues le digo en la carpeta en la que quiero guardarla, el nombre con el que quiero guardar mi vídeo, y le daría procesar un archivo para que me crease ese vídeo.